Las puertas de garaje están diseñadas para proporcionar un acceso conveniente no solo a vehículos, sino también a las personas. Por eso en todo el mundo se desarrollan construcciones como la que ves en el vídeo. Esta pantalla se coloca en la puerta del garaje cubriéndola. Al mismo tiempo tiene una puerta para que el usuario pueda entrar y salir sin problemas. Una característica destacable de estas puertas es que se pueden instalar junto con las puertas de garaje tradicionales para coches. La construcción se fija bajo el techo, justo debajo de la puerta del garaje. La pantalla puede ser transparente o no. En el segundo caso prácticamente sustituye a la pared. Estas puertas son ideales para personas que pasan mucho tiempo trabajando en el garaje. Gracias a estas puertas los transeúntes no pueden verte, pero al mismo tiempo puedes salir en cualquier momento. La característica principal de esta puerta es que se funde con la pared cuando está cerrada. Tales construcciones secretas son útiles no solo para los espías en las películas. Esta puerta es la solución ideal si no quieres desviar la atención de la gente de una pared bellamente decorada. Se recomienda instalar este tipo de puertas correderas en pequeños apartamentos y casas. El hecho es que esta puerta no ocupa espacio al abrirse. Gracias a esto puedes poner incluso muebles voluminosos a su lado sin bloquear la salida. En este caso la puerta corredera también se ve muy bien. Está hecha de madera que cumple una función decorativa. La compañía HETIC fabrica e instala estas estructuras. La puerta puede tener cualquier anchura para adaptarse a cualquier tipo de puerta. Aunque técnicamente estas puertas no son diferentes de las demás, siguen siendo muy especiales. Se puede cambiar la transparencia del cristal con solo hacer clic en un botón, o puedes hacerlo a través de la aplicación. El secreto de este vidrio multicapa reside en la película especial de cristal líquido en su interior. Bajo el microscopio parecen palos oblongos. Reaccionando al comando del interruptor cambian su posición en el espacio. Cuando se alinean a lo largo de la superficie la ensombrecen y el vidrio se vuelve opaco. Cuando los cristales se ubican transversalmente, se puede ver a través del vidrio. Además puede haber más de dos niveles de transparencia. Gracias a esta característica única, el diseño tiene una gama extremadamente amplia de aplicaciones. Por ejemplo, es perfecto para oficinas grandes o se puede utilizar para montar una cabina de ducha. Estamos acostumbrados a las puertas de garaje que se elevan hasta el techo cuando las abres y se quedan allí. Sin embargo, este no es el único diseño posible. Los expertos de Strand Automation, por ejemplo, ofrecen esta puerta corredera. Cabe destacar que no ocupa mucho espacio, al igual que una puerta de diseño tradicional. La pared divisoria se desplaza sobre rieles especialmente instalados. Presta atención al material de la puerta. Son tablas largas de roble unidas entre sí en varios puntos con fijaciones especiales. Pueden girar haciendo que la puerta cambie de dirección. Aquí hay otra puerta diseñada e instalada por los especialistas de la misma empresa. Funciona de manera similar. Sin embargo, decidimos mostrarla por una diferencia significativa. Solo una parte de la estructura está equipada con un mecanismo rotativo. La segunda parte, en lugar de moverse a un lado, se pliega contra la pared opuesta. Se eligió este diseño porque la habitación no era lo suficientemente profunda para acomodar toda la puerta. Aún así, los expertos han encontrado la mejor solución. Por cierto, esta puerta también está hecha de secciones giratorias, pero son mucho más anchas. Esto puede parecer una puerta normal con unas ventanas grandes al lado. Sin embargo, toda esta construcción es una puerta grande y ancha. Es la opción ideal para las personas a las que les gusta pasar tiempo al aire libre, ya que borra virtualmente la frontera entre el interior y el exterior. La empresa fabricante Marvin ofrece más de 90 configuraciones diferentes. Se puede abrir total o parcialmente, doblar de un lado o de dos. Hay muchas opciones para que cada uno pueda elegir la que más se adapte a sus gustos. El ancho máximo de esta puerta es de casi 17 metros. La altura máxima es de 3 metros. Cabe destacar que incluso las puertas más grandes no ocuparán espacio adicional. En cualquier modificación son muy compactos. Esta puerta es perfecta para garajes que almacenan vehículos altos. Está dividida en cuatro secciones. Al abrirse, cada una se eleva y luego se desplaza hacia el garaje sobre rieles horizontales liberando la entrada. El fabricante señala que la puerta no ocupa ningún espacio fuera del garaje. Existen modelos de diferentes espesores para proporcionar diferentes grados de protección. A primera vista, esta puerta no es diferente de otros diseños plegables que ya te hemos mostrado hoy. Sin embargo, hay una pequeña diferencia. Fíjate que no están sujetos a los rieles sobre los que se mueven las puertas. Debido a que la construcción tiene que soportar su propio peso, se ha aumentado la resistencia de la estructura. Al mismo tiempo, el procedimiento de instalación es más sencillo y rápido que el de los raíles. Estas puertas funcionan casi de la misma manera que la última. Sin embargo, como son más grandes y por lo tanto más pesadas, tuvieron que ser provistas de un punto de apoyo adicional. En este caso, una rueda. La instalación sigue siendo sencilla, pero no fue necesario reforzar el marco. Esta puerta doble proporciona una mayor seguridad. No necesita un riel para desplegarse y ambas partes lo hacen sincrónicamente. A pesar de su construcción de metal pesado, son seguras para las personas y los coches. El movimiento se detiene tan pronto como la puerta se encuentra con un obstáculo. Este portón probablemente no se parece a nada que hayas visto antes. Cada puerta consta de cuatro triángulos que se doblan y giran en relación con los demás. Por último, te mostraremos un diseño que combina una ventana y un balcón corredizo. También se le puede considerar una puerta de acceso al tejado o al balcón. Está diseñada para el ático y normalmente se encuentra en un tejado inclinado. Cuando está plegada, la estructura se inclina en el mismo ángulo que el techo. La barandilla se coloca horizontalmente cuando se despliega. ¡Hey! Deja la pereza, es hora de activar tu cerebro. Bienvenidos al canal Brain Time. Increíbles hechos del pasado, del presente e incluso del futuro. La fuerza de la naturaleza y de los animales salvajes. Hechos asombrosos y misterios sin resolver. Encontrarás todo esto y mucho más aquí. Suscríbete, no te arrepentirás.